Muy buenos días, qué gusto acompañarlos en este sábado se llegó nuevamente el fin de semana y por supuesto a prepararnos con el reporte meteorológico al salir de casa. Lo relevante a nivel del país son las precipitaciones que se han reportado de manera dispersa por el paso de este frente frío pero es débil hacia puntos del noreste, centro, también parte del oriente pero en buena parte del país se torna estable. En la Ciudad de México mínima de 16, máxima los 34 grados, el cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20%, también para el domingo, lunes de temperaturas de 32 a 33 grados. Para Guadalajara después de los 18 grados remonta la temperatura hasta los 38, dominando este ambiente caluroso, el cielo parcialmente soleado, a mantenernos muy bien hidratados, protector solar también es muy importante. Para Monterrey mínima de 23, máxima los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales durante la jornada en un 30%, se extiende para el domingo, todavía se puede reportar algún chubasco de manera ocasional en un 30%, se descarta para este inicio de semana y nuevamente remontan las temperaturas con este ambiente muy caluroso. Para Toluca mínima de 9, máxima los 28 grados, el cielo parcialmente soleado, alguna lluvia muy ligera en un 20%, también para el domingo, lunes de un 20, un 30%, pero todavía continúa las mañanas frías de un solo dígito de 8, 9 grados, ya se recupera durante la tarde con esos 27 grados, considérelo sobre todo al amanecer, abrigarnos muy bien. León mínima de 19, máxima los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos aislados en un 20% y esto se descarta para el domingo, pero continúan las tardes calurosas de 35 a 36 grados, también para Chihuahua el mismo caso, la máxima en los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, pero esto acompañado de viento. Domingo, lunes 15, la mínima, la máxima en los 32 a 34 grados, para Ciudad Juárez también se torna la máxima en los 32 grados, el cielo parcialmente soleado, también no se reportan precipitaciones para las próximas jornadas. Saltillo mínima de 17, máxima los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, la lluvia ocasional durante este sábado hasta un 40%, hay que salir también con ese paraguas en mano que no está de más. Domingo, mínima de 17, máxima los 34 grados, también para el lunes en este inicio de semana, los 32 grados como temperatura máxima dominando este ambiente caluroso. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes al momento de salir de casa. Lo relevante a nivel del país son precipitaciones de manera dispersa que se han reportado hacia el noreste, centro, también parte del oriente, por el paso de este frente frío, pero es débil, no deja muchos cambios en cuanto a las temperaturas. Y eso lo presenciamos en la Ciudad de México con este ambiente caluroso, 34 grados, el cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20% y esto se extiende para el domingo, lunes de 20, un 30% estas precipitaciones de manera ocasional. En Guadalajara, después de los 18 grados, la máxima remonta hasta los 38 grados, dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo parcialmente soleado, a mantenernos hidratados, también es muy importante protector solar. Para este domingo y lunes continúan estas altas temperaturas. Para Monterrey, mínima de 23, máxima a los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales durante esta jornada en un 30% a conducir con mucha precaución. Para el domingo todavía se reportan algunas precipitaciones de manera ocasional en un 30% y durante este lunes le damos el paso en este inicio de semana con estas altas temperaturas. Toluca, mínima de 9, máxima a los 28 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, la lluvia muy ligera en un 20% también. Para el domingo y lunes de un 20 a un 30%, pero eso sí, continúan las mañanas frías de un solo dígito de 8, 9 grados y ya se recuperan durante la tarde con 27 grados. En caso de León, mínima de 19, máxima a los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos aislados en un 20% y ya se descarta para el domingo y lunes, pero todavía las temperaturas se mantienen calurosas de 34 a 35 grados. En Chihuahua, mínima de 17, máxima a los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, pero esto acompañado de viento para el domingo y lunes, mínima de 15, máxima de 32 a 34 grados. En caso de Ciudad Juárez, en este sábado, 17 con 32, los valores, el cielo parcialmente soleado, también sin pronóstico de lluvia, al menos para los próximos días. En caso de Saltillo, mínima de 17, máxima a los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, la lluvia ocasional hasta un 40% para que lo considere. El domingo, lunes, máximas de 32 a 34 grados. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes al momento de salir de casa. Lo relevante a nivel del país son precipitaciones de manera dispersa que se han reportado hacia el noreste, centro, también parte del oriente, por el paso de este frente frío, pero es débil, no deja muchos cambios en cuanto a las temperaturas. Y eso lo presenciamos en la Ciudad de México con este ambiente caluroso, 34 grados, el cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20% y esto se extiende para el domingo, lunes, de 20 a un 30% estas precipitaciones de manera ocasional. En Guadalajara, después de los 18 grados, la máxima remonta hasta los 38 grados, dominando este ambiente muy caluroso, condiciones de cielo parcialmente soleado. A mantenernos hidratados, también es muy importante protector solar, para este domingo y lunes continúan estas altas temperaturas. Para Monterrey, mínima de 23, máxima los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales durante esta jornada en un 30% a conducir con mucha precaución. Para el domingo todavía se reportan algunas precipitaciones de manera ocasional en un 30% y durante este lunes le damos el paso en este inicio de semana con estas altas temperaturas. Toluca, mínima de 9, máxima los 28 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, la lluvia muy ligera en un 20% también para el domingo y lunes de un 20 a un 30%, pero eso sí, continúan las mañanas frías de un solo dígito de 8, 9 grados y ya se recuperan durante la tarde con 27 grados. En caso de León, mínima de 19, máxima los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, chubascos aislados en un 20% y ya se descarta para el domingo y lunes, pero todavía las temperaturas se mantienen calurosas de 34 a 35 grados. En Chihuahua, mínima de 17, máxima los 36 grados, el cielo parcialmente soleado, pero esto acompañado de viento para el domingo y lunes, mínima de 15, máxima de 32 a 34 grados. En caso de Ciudad Juárez, en este sábado, 17 con 32, los valores, el cielo parcialmente soleado, también sin pronóstico de lluvia, al menos para los próximos días. En caso de Saltillo, mínima de 17, máxima los 29 grados, el cielo parcialmente nublado, la lluvia ocasional hasta un 40% para que lo considere el domingo, lunes, máximas de 32 a 34 grados. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Gracias, señores. Cove, también tenemos información meteorológica para esta tarde en Monterrey, la máxima alcanzando los 28 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, no se descarta alguna lluvia de manera ocasional, hasta un 30%, conduzca con mucha precaución y concluimos la jornada con 25 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de sábado, se llegó el fin de semana nuevamente y qué mejor que con el reporte meteorológico, lo relevante a nivel del país, precipitaciones de manera dispersa que se han reportado hacia puntos del noreste, centro también del oriente en las próximas 24 a 48 horas. Para esta tarde aquí en Monterrey, la máxima alcanzando los 28 grados, el cielo parcialmente nublado, los chubascos y tormenta ocasional hasta un 30%, conduzca con mucha precaución y concluimos la jornada con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 23, máxima en los 33 grados, todavía se reporta algunas precipitaciones de manera ocasional en un 30% antes de que lleguen nuevamente estas altas temperaturas, este ambiente muy caluroso. Para este próximo lunes, martes, miércoles, temperaturas de 38 hasta los 39 grados, incluso el jueves rebasando los 40 grados, 41 grados. Así que ya sabe, la próxima semana prepararnos, protector solar también, hidratarnos muy bien y cuidarnos de cualquier golpe de calor. Para Sabinas Hidalgo, este sábado mínima de 23, máxima en los 30 grados, el cielo mayormente nublado, también acompañado de chubascos ocasionales en un 40% y esto se extiende para este domingo, lunes, temperaturas de 35 a 37 grados, también dominando este ambiente muy caluroso. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo parcialmente nublado, también chubascos ocasionales, temperaturas máximas que se tornan entre los 29, 33 grados. Hacia puntos de Linares, mínima de 23, máxima en los 32, el cielo parcialmente nublado, también los chubascos ocasionales en un 40%, irá disminuyendo para este domingo, lunes, de un 20 a un 30% de manera ocasional, pero se mantiene caluroso hasta los 39 grados para que lo consideren sus planes. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y el cambio es este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos, le damos la bienvenida a una luna creciente. Es el reporte del tiempo, pero no le cambia, que hay mucho más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes, sobre todo en este fin de semana que llegaron los cambios aquí en Monterrey. Después de una semana de mucho calor, llegan las precipitaciones, también bajan las temperaturas moderadamente, también el ambiente bochornoso predominando y eso por el paso de este frente frío, pero es moderado, no deja muchos cambios en cuanto a las condiciones. También precipitaciones de manera dispersa hacia el centro y el oriente del país en las próximas horas. En esta tarde en Monterrey la temperatura máxima alcanza solamente los 28 grados, el cielo parcialmente nublado, chubascos y tormenta ocasional en un 30%. Considéralo el conducir, conduzca con mucha precaución, tome su distancia, es muy importante. Concluimos esta noche con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Este domingo mínima de 23, máxima los 33 grados. Todavía se puede estar reportando algún chubasco de manera ocasional en un 30%, aquellos que van a disfrutar este clásico regio. Para que lo considere antes de que lleguen nuevamente estas altas temperaturas. Para este próximo lunes, martes, miércoles esperamos un ambiente muy caluroso de 38 a 39 grados. Pero por si fuera poco, el jueves rebasando los 40 grados nuevamente. Así que ya sabe las recomendaciones, hidratarse muy bien, protector solar también es muy importante, cuidarnos de cualquier golpe de calor. Sabina Cidalgo, este sábado la máxima alcanza los 30 grados. El cielo mayormente nublado, chubascos ocasionales durante el día de hoy en un 40% y se extiende para el domingo, lunes y precipitaciones en un 40%. Máximas entre los 35 a los 37 grados, también dominando este ambiente muy caluroso. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también temperaturas máximas que se tornan entre los 29, 32 grados. Condiciones de cielo parcialmente nublado, también los chubascos ocasionales presentes durante la jornada. En Linares, la máxima se torna entre los 32, 33 grados. También el cielo parcialmente nublado, también acompañado de chubascos ocasionales en un 40%. Irá disminuyendo para este domingo, lunes, pero todavía se mantienen altos los valores. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario y qué mejor que con el reporte meteorológico para que lo vaya considerando en sus planes, ya que llegaron los cambios para este fin de semana aquí en la región con precipitaciones baja moderadamente, las temperaturas ya no esperamos tanto calor como los días anteriores y esto por el paso de este frente frío que es moderado, también deja precipitaciones de manera dispersas hacia el centro, hacia el oriente del país, esto en las próximas 24, 48 horas. En esta tarde en Monterrey alcanza la máxima los 28 grados, el cielo parcialmente nublado, acompañado de chubascos y tormenta ocasional en un 30%, así que a conducir con mucha precaución, tomar su distancia es muy importante. Concluimos esta noche con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Este domingo mínima de 23, máxima los 33 grados, todavía se puede reportar algún chubasco de manera ocasional en un 30%. A prepararnos también aquellos que van a disfrutar este clásico regio, considérelo antes de que lleguen nuevamente las altas temperaturas para este próximo lunes, martes, miércoles esperamos un ambiente muy caluroso de 38 hasta los 39 grados, pero por si fuera poco el jueves rebasando los 40 grados, así que ya sabe las recomendaciones, a hidratarnos muy bien, usar protector solar también es muy importante cuidarnos de cualquier golpe de calor. Para Sabinas Hidalgo la máxima alcanzando los 30 grados, el cielo mayormente nublado, los chubascos ocasionales en un 40% para el domingo, lunes todavía vigente, estas precipitaciones ocasionales en un 40%, pero van en incremento estas altas temperaturas. Hacia el resto del estado de Nuevo León también condiciones de cielo parcialmente soleado, también chubascos ocasionales, temperaturas máximas que se tornan entre los 29 y 32 grados, también ambiente bochornoso. En Linares la máxima alcanza los 32 grados, condiciones de cielo parcialmente nublado, chubascos ocasionales en un 40% el día de hoy, pero ya disminuye para el domingo, lunes de un 20 y un 30%, pero mucho ojo porque va incrementando las altas temperaturas, alcanzando hasta los 39 grados, dominando este ambiente muy caluroso. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Muy buenos días, también tenemos información meteorológica aquí en Monterrey. Arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia y llovismo ocasional en un 50%. Conduzca con mucha precaución, tome su distancia, irá disminuyendo para esta tarde, pero todavía vigente de manera ocasional en un 30%, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados y concluimos la jornada con 25 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. Otro fin de semana más. Se llegó el fin de semana y qué mejor que con el reporte meteorológico, lo relevante a nivel del país. Precipitaciones de manera dispersa que se han reportado hacia puntos del centro, del oriente, esto por un paso de este frente frío, pero mucho ojo porque no es débil, no deja muchos cambios en cuanto a las temperaturas. Aquí en Monterrey, después de una semana de mucho calor, se moderan las temperaturas para este fin de semana y lo presenciamos durante esta mañana con esos 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia ocasional en un 50%, conduzca con mucha precaución, tome su distancia. Es muy importante, disminuye para esta tarde en un 30%, pero todavía vigente el cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados y esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Este domingo, similar al día de hoy, todavía se reportan precipitaciones de manera ocasional en un 30%, mínima de 23, máxima en los 33 grados antes de que nuevamente remonten las temperaturas con este ambiente muy caluroso, 38 hasta los 39 grados para este próximo lunes, martes, miércoles. Así que ya saben, la próxima semana ya saben las recomendaciones, hidratarse muy bien, usar protector solar también es muy importante, incluso para este jueves alcanzamos hasta los 41 grados para que lo vaya considerando. Hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, también predominando los chubascos de manera ocasional durante la jornada, temperaturas máximas entre los 30, 31 grados. También para Sabinas Hidalgo, la máxima alcanzando los 30 grados, el cielo mayormente nublado, los chubascos ocasionales en un 40% y esto todavía se extiende para el domingo, lunes de 35 a 37 grados, todavía con precipitaciones hasta un 40%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales también durante la jornada, temperaturas máximas entre los 29, 32 grados también para Doctor Arroyo, alcanzando los 33 grados. En caso de Linares, mínima de 23, máxima los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, también los chubascos ocasionales durante la jornada, hasta un 40%, para el domingo, lunes va disminuyendo, pero todavía vigente en un 20, en un 30% también de manera ocasional. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Activamente, Pam, 23 grados en la temperatura esta mañana, ¿qué nos espera para el resto del día? Va a seguir el calorcito, Jackie, se va a calmar un poco. Muy buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo te va? Para este fin de semana se moderan las temperaturas después de una semana de mucho calor. Para esta mañana, 23 grados, precipitaciones en un 50%, si sale de casa a conducir con mucha precaución, tome su distancia para esta tarde, 29 grados, ya las precipitaciones de manera ocasional en un 30%, y para esta noche, 25 grados. Muy agradable para disfrutar, por supuesto, con familia y amigos. Y durante la próxima semana llegan nuevamente los cambios con estas altas temperaturas para que estén muy al pendiente más adelante. Muy al pendiente, estar bien hidratados, evitar los golpes de calor, pero todos los detalles más adelante. Gracias, Jackie. Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes, sobre todo en este fin de semana que llegaron los cambios aquí en la región. Después de una semana de mucho calor llegan los cambios, precipitaciones, ya no se espera un ambiente tan, tan caluroso, pero eso sí, bochornos. En buena parte de la República Mexicana sin pronóstico de lluvia, si acaso de manera dispersa, hacia puntos del centro, del oriente, esto en las próximas horas. Y aquí en Monterrey arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia o llovizna ocasional en un 50%, considérelo al conducir, conduzca con mucha precaución, tomar su distancia es muy importante, disminuye para esta tarde en un 30%, pero es de manera ocasional, el cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima se torna en los 29 grados, y ya para esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 23, máxima en los 33 grados, todavía se podría reportar precipitaciones de manera ocasional en un 30% antes de que nuevamente las temperaturas se eleven de los 38 a los 39 grados, dominando este ambiente muy caluroso para este próximo lunes, martes, miércoles, pero por si fuera poco, el jueves alcanzamos arriba de los 40 grados nuevamente, 41 grados, dominando este ambiente caliente para que lo vaya considerando en sus planes, ya sabe las recomendaciones, hidratarse muy bien, usar protector solar también, cuidarnos de cualquier golpe de calor. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales durante esta jornada, temperaturas mínimas de 22, 23 grados, y las máximas se tornan entre los 30 grados. También para Sabinas Hidalgo, la máxima alcanzando los 30 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia ocasional durante este sábado en un 40%, se extiende para este domingo, lunes, temperaturas de 35 a 37 grados. Hacia el resto del estado de Nuevo León, el cielo también mayormente nublado, también predominan los chubascos de manera ocasional, temperaturas máximas entre los 29, 33 grados, también ambiente bochornoso. Linares mínima de 23, máxima los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, también los chubascos ocasionales presentes durante el día de hoy en un 40%, y va disminuyendo para este domingo, lunes, de un 20 a un 30% de manera ocasional. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente, y entra este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Muy buenos días, también tenemos información meteorológica en Monterrey, y arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia y llovizna ocasional en un 50%. A conducir con mucha precaución, tomar su distancia es muy importante, va disminuyendo para esta tarde, solamente en un 30%, de manera ocasional, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados, y durante esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¡Gracias! Mañana nos traemos todas nuestras playeras. ¡Vengan! ¡Jimmy, córrele! Todos una foto del equipo. ¡Ven! ¡Ociel! Si no es esa foto, no van a... Si no es esa foto, no van a ganar. ¡Rallado, Tigres! ¡Rallado! ¡Ociel es Tigres! No, este es Tigres. También Tigres. A ver, una foto. Ahí va, una, dos, tres. Eso, muy bien. Con esa foto, usted va a ganar. Saludos al chileno, a chileno que es... Usted también va pasando. Ahí va, vámonos, pausa. ¡Gracias, gracias, chicos! ¿No es latiniano? Sí. Santa Fe arrancamos este sábado con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia y llovizno ocasional en un 50%, consideralo al conducir, tomar su distancia es muy importante, va disminuyendo para esta tarde en un 30% de manera ocasional, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados y la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Este domingo mínima de 23, máxima los 33 grados, todavía se reporta algún chubasco de manera ocasional en un 30% antes de que llegue nuevamente el ambiente muy caluroso, nuevamente remontan las temperaturas de 38, 39 grados para este inicio de semana, para este lunes, martes, miércoles, pero por si fuera poco el jueves, como vemos en pantalla rebasando nuevamente los 40 grados, esperamos 41 grados, dominando el ambiente caliente, así que ya sabe las recomendaciones para la próxima semana, hidratarnos muy bien, protector solar, también cuidarnos de cualquier golpe de calor sin lugar a duda. Este sábado hacia el norte del estado de Nuevo León, el cielo mayormente nublado, también los chubascos ocasionales durante esta jornada, temperaturas máximas entre los 30 a 31 grados. También para Sabinas Hidalgo, la máxima los 30 grados, el cielo mayormente nublado, los chubascos ocasionales en un 40% y se extiende para el domingo, lunes, temperaturas de 35 hasta los 37 grados, también dominando este ambiente muy caluroso. Hacia el resto del estado de Nuevo León, también el cielo mayormente nublado, también los chubascos ocasionales presentes durante este sábado, temperaturas máximas que se tornan entre los 29, 33 grados. También en caso de Linares, mínima de 23, máxima los 32 grados, el cielo parcialmente nublado, los chubascos de manera ocasional en un 40% y va disminuyendo para este domingo, lunes, de un 20 a un 30%, también dominando este ambiente muy caluroso y bochornoso. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna nueva y el cambio es este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos, le damos la bienvenida a una luna creciente. Es el reporte del tiempo, pero no le cambia y que hay mucho más aquí en Telediario. Gracias Pam. Y en la información meteorológica, arrancamos en Monterrey con 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia o lluvia ocasional en un 50%, considérelo al conducir, tome su distancia. Y para esta tarde va disminuyendo los chubascos de manera ocasional, pero si vigentes en un 30%, la temperatura máxima se torna en los 29 grados y concluimos esta jornada con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Pero regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta última hora de Telediario y qué mejor que con el reporte meteorológico para que lo vaya considerando en sus planes en este fin de semana, ya que llegaron los cambios con precipitaciones después de una semana de mucho calor. Se moderan las temperaturas para este sábado y domingo con precipitaciones, ambiente bochornoso en buena parte de la República Mexicana sin pronóstico de lluvia, si acaso de manera dispersa hacia puntos del centro del oriente, esto en las próximas 24, 48 horas. Y aquí lo presenciamos en Monterrey con esta mañana de 23 grados, el cielo mayormente nublado, la lluvia y lluvia ocasional en un 50%. Considérelo al conducir, conduzca con mucha precaución, tome su distancia. Para esta tarde va disminuyendo el potencial de lluvias, pero todavía vigente en un 30% de manera ocasional. La temperatura máxima se torna en los 29 grados y durante esta noche la concluimos con un cielo parcialmente nublado y 25 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 23, máxima los 33 grados, todavía vigente algún chubasco de manera ocasional en un 30% para que lo considere aquellos que van a disfrutar, por supuesto, este clásico regio. Y le damos el paso a este inicio de semana con nuevamente estas altas temperaturas, ambiente muy caluroso, temperaturas de 38 hasta los 39 grados. Así que ya sabe las recomendaciones para la próxima semana, hidratarnos muy bien, protector solar también es muy importante. Cualquier golpe de calor también tener mucha precaución porque este jueves remonta la temperatura arriba de los 40 grados. Esperamos 41 grados dominando este ambiente caliente. Hacia puntos del norte del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, los chubascos ocasionales también durante la jornada. Temperaturas mínimas de 22, 23 grados y las máximas ya se tornan entre los 30 grados. Esto también para Sabinas Hidalgo, la máxima alcanzando los 30 grados, el cielo mayormente nublado, los chubascos ocasionales durante el día de hoy en un 40% y se extiende para este domingo lunes hasta un 40% a las precipitaciones, temperaturas de 35 a 37 grados, también dominando este ambiente muy caluroso. Hacia el resto del estado de Nuevo León, el cielo parcialmente nublado, también predominan los chubascos ocasionales. Temperaturas que se tornan las máximas entre los 29 hasta los 33 grados. También en caso de Linares, la máxima se torna en los 32, el cielo parcialmente nublado, los chubascos de manera ocasional hasta un 40% y va disminuyendo para este domingo lunes de un 20 a un 30%, pero todavía vigentes y muy calurosos se tornan de 35 hasta los 39 grados. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario.